una comunicación con una funcionaria de carrera de la provincia y que se ha transformado con el Correo de los Años en una referente indiscutida del ámbito de la educación, tanto en lo local como en lo regional. Estoy hablando con Ana Lidia Maricevic. ¿Cómo estás, Ana Lidia? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muchas gracias. No, pero es verdad, después de muchos años de actividad gremial, docente obviamente, en la docencia también, obviamente, estás desde hace un tiempo en la Jefatura Regional de Educación y te ha tocado a lo largo de tu labor unas cuantas gratificaciones, como es el gran hecho histórico de inaugurar escuelas. Sí, bueno, hace pocos días tuvimos, como vos decís, esa situación de excepción, seguramente, para muchos y muchas docentes ha sido toda una experiencia, particularmente para quienes integran la comunidad educativa del Jardín 908 de Quequén, contar además en ese día tan especial con la presencia del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que acompañó ese acto de inauguración, junto también al director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, que ese día estuvieron presentes, porque bueno, no es una situación tan frecuente en los últimos años, ¿no? No solamente en el distrito. Bueno, ha habido una inmensa inversión, fuimos el Servicio Educativo 112, inaugurado desde que comenzó la gestión, el actual gobernador, y bueno, pudimos ser protagonistas de ese momento histórico, también porque hace 47 años que ese Jardín de Infantes fue funcionando en distintos lugares, todos lugares que no fueron construidos para Jardín de Infantes, y los que trabajamos en educación, y las familias también, saben que el espacio en el que funciona una institución educativa requiere de condiciones que hacen a ese escenario material en donde es posible llevar adelante las propuestas propias del nivel. En los últimos años, ya varios años, ese Jardín ha venido funcionando en dos casitas del barrio, seis esquinas, que bueno, fueron acondicionadas para que allí funcionara el jardín, pero por supuesto, más allá de lo agradecida que está la comunidad por haber contado con ese lugar durante tantos años, por supuesto, contar con el edificio que fue inaugurado el 25, hace poquitos días nada más, es un paso adelante importantísimo para garantizar condiciones, para llevar adelante la enseñanza en el nivel inicial en ese barrio. Analia, ¿hacemos un repaso rápido de otras adecuaciones en cuanto a instalaciones, refacciones, construcciones que se han llevado adelante en los últimos tiempos en el distrito? Sí, bueno, hemos llevado adelante en este tiempo, y no únicamente, ¿no?, en el distrito de Necochea, en todo caso tuvimos la oportunidad de ver también aquí lo que ha implicado la inversión en infraestructura en estos años en toda la provincia de Buenos Aires, que fue dando respuesta a una deuda histórica de mantenimiento, de ampliación, de mejora de las condiciones de infraestructura en los servicios educativos, de todos los niveles y modalidades. Hemos tenido intervenciones en el distrito de Necochea que dieron respuesta a deudas históricas también. A comienzos de este año, por ejemplo, una refacción muy grande en la escuela primaria 1, un edificio de muchos años de antigüedad, que había tenido arreglos que, bueno, tuvieron sus falencias y que siguieron deteriorando, un arreglo importante en el techo, con canaletas muy pequeñas para los techos de ese edificio, y que siguieron deteriorando las condiciones al interior de la institución, y eso representó un despliegue enorme en todo el edificio, que requirió también de definiciones para sostener el inicio del ciclo lectivo, para darle continuidad a las obras. Hay que decir también que durante el año 2020 se llevaron adelante obras muy importantes. Recuerdo, por ejemplo, la primera en iniciarse, que fue en el edificio de la Escuela Especial 501, o de Necochea, y que se sostuvieron durante la pandemia, durante el momento en el cual no se contaba con vacunas, y esto sucedía en toda la provincia de Buenos Aires. Hay arreglos que tienen que ver con los sistemas eléctricos, con los sistemas de calefacción, con las instalaciones de gas, con ampliaciones y también con refacciones que fueron necesarias ante situaciones que se vivieron, por ejemplo, lo que sucedió con la Escuela Agropecuaria de Ramón Santa Marina a comienzos de este año, que mereció también una gestión a través de los responsables de la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar, elaborando un proyecto que le diera respuesta a todo lo que había implicado, los problemas nuevos que enfrentaba el edificio a partir del incendio, y que esta tarde, por ejemplo, volvemos a reunirnos con los responsables, el regional, Antonio Lustiza, y los distritales, Salomón y Abraciano, para seguir trabajando en otras obras muy necesarias, como es el aula-taller de Técnica 1, una ampliación del proyecto de refacción en la Escuela Agropecuaria, y otras cuestiones que tienen que ver con proyectos de construcción, porque esta inauguración de la que hemos sido protagonistas en los últimos días no es la única que esperamos llevar adelante en lo que resta de la gestión. Hay trabajos muy avanzados en relación a la construcción de edificios en la región y también en el distrito de Necochea. Tenemos un proyecto con un grado de avance muy importante en relación a la construcción del Jardín de Infantes 921, que está ubicado en la Villa Marítima Zabala, que hasta el momento, en la escuela 47, compartía, comparte todavía hoy, edificio con la primaria 47, como vos decís, y también con la extensión de la secundaria 2. Otra noticia que fue muy importante para el distrito, porque es el acercamiento, la generación de condiciones para que los chicos y chicas que tienen domicilio en la zona de la Villa Marítima Zabala tuvieran también una propuesta de nivel secundario que les evitara tener que recorrer kilómetros para llegar a la escuela secundaria más cercana. Y eso, bueno, fue una noticia de este año, ¿no? Una gestión que siempre va acompañada del trabajo en la mesa de la UFD, donde están otros organismos de gobierno del sistema educativo, la Jefatura Digital, por supuesto, coordinando, y los sindicatos. Sí, también. Sí, sí, que cumple un rol de funcionalidad. Exacto, muy importante. Y que eso tiene que ver también con mi presencia en la jefatura. No digo que yo lo provoque, digo que es parte de un posicionamiento por parte del gobierno provincial que le ha devuelto a las organizaciones de trabajadores y trabajadoras el lugar que siempre debieron tener, ¿no? Una participación y una voz absolutamente conocedora en profundidad de la situación de cada institución educativa. También te quería consultar, porque algo que ha pasado es el cambio de modalidad de muchos servicios educativos, así como la creación de nuevas escuelas. Sí. Las jornadas completas, la orquesta infantil, ¿verdad? Eso me dio mucha alegría, ese tipo de iniciativas. Claro, bueno, en el momento de la inauguración del Jardín 908, yo lo contaba a través de un posteo en el Facebook de Jefatura Regional, que es un medio más a través del cual nosotros intentamos también dar a conocer la tarea de cada uno de los distritos que integran en la región, digo, ahí en un posteo comentaba algo que efectivamente sucedió. El gobernador nos preguntó qué era lo que teníamos pensado para las casitas en donde hasta ese momento había funcionado el Jardín 908. Y ya veníamos trabajando también en ámbito de la UEGD, por allí pasó y tuvo un respaldo unánime la creación de una escuela estética, una escuela estética que es una propuesta propia, digamos, un servicio educativo que depende de la Dirección Provincial de Educación Artística y que contempla ahí la posibilidad de asistir para recibir clases de los lenguajes de la Educación Artística a alumnos y alumnas de cinco años hasta la finalización del nivel primario. Ahí, bueno, como en el barrio la escuela primaria funciona únicamente en el turno tarde, habíamos propuesto la creación de la escuela de artística, de la escuela estética, perdón, en el turno mañana funcionando en esas casitas. Y al mismo tiempo también en otro turno, en el turno tarde, en el vespertino, aprovechamos también la visita de la Dirección Provincial de Políticas Coeducativas para gestionar la llegada de un programa que tiene existencia en muchos lugares de la provincia de Buenos Aires, pero que no estaba presente en la región 20, que es el programa de coros y orquestas. Empezando por la conformación de coros y de hecho el día 18 de noviembre, en esta semana termina el plazo para la inscripción, el día 18 de noviembre se va a estar llevando adelante con autoridades provinciales la prueba para profesores y profesoras interesados en conducir ese programa en Necochea con sede en las casitas del barrio Seis Esquinas. ¿Hay inscriptos para eso? Hay inscriptos, sí, y continuamos trabajando porque tenemos tiempo hasta el día 12 para fecha en la que se cierra la inscripción. Ahí hace falta coordinador o coordinadora, ya veremos, y también profesores y profesoras para llevar adelante las clases que tienen que ver con la conformación de coros. Un coro juvenil que está pensado particularmente, digamos, destinado a alumnos y alumnas de nivel secundario, no únicamente los del barrio. Pero nosotros creemos que, bueno, una propuesta de esas características con sede en el barrio Seis Esquinas seguramente va a acercar a otros chicos y chicas interesados en ser parte, ¿no?, de un coro juvenil de otros barrios de Quequén y tal vez también de Necochea. Es interesante ya que Necochea es conocida quizás en otros lugares también como productora de músicos, de exportadora de músicos y músicas. Pero salían mayormente por ahí del ámbito privado, de iniciativas de excelentes conservatorios y profesores que existen en el distrito, pero del ámbito estatal y más en un ámbito donde se necesita, como es en esa zona de Quequén, me parece algo bastante positivo para la comunidad. Sí, sí, seguro. Otra cosita que ha marcado siempre, ha partido en dos la cuestión de lo que tiene que ver con la alfabetización digital. El programa Conectar Igualdad. ¿Qué novedades está viendo? Bueno, ayer participamos de la entrega de netbooks en dos escuelas secundarias de Valcarce, pero en realidad en la región 20 Necochea y Criquén también son en esta etapa fuertes protagonistas, porque de las 916 máquinas que estamos entregando en el marco del Programa Nacional Conectar Igualdad por estos días en la región 20, más de 700, casi 800, son para escuelas de Necochea y de Quequén. Hoy comenzaron en la mañana la entrega en secundaria 7, luego secundaria 9, en la tarde será el turno de secundaria 20, de secundaria 3, y en los próximos días otras muchas escuelas de Necochea y de Quequén van a estar recibiendo estas máquinas que para las escuelas urbanas, bueno, tienen como destinatarios y destinatarias alumnos y alumnas de primer año secundaria. Pero también hay que decir que en las escuelas rurales, como las de Valcarce, donde entregamos ayer, escuelas más pequeñitas, la entrega de las máquinas se extiende hasta el tercer año, es decir, reciben alumnos y alumnas de primero, segundo y tercer año. Eso pasa en secundarias rurales. Y esas entregas van acompañadas de capacitación para equipos directivos y docentes, para que efectivamente esa herramienta sea contemplada a la hora de planificar propuestas educativas en adelante. Que se usen y no queden archivadas. Exactamente. Repetimos, ¿cuántas netbooks llegan a Necochea? A Necochea son 778. Ajá, y que en esta semana se están distribuyendo. Bueno, muy bien. En esta semana y el día lunes también tenemos entregas en Necochea y en Quequén. ¿Son de Nación? Estas son de Nación y la provincia de Buenos Aires ya tiene en etapa de licitación la compra de otras netbooks que van a ser entregadas a los alumnos más grandes del nivel secundario, es decir, que la intención es cubrir todo el nivel Nación desde los más pequeños, primeros, segundos, terceros, y provincia desde los más grandes, sectos, quintos, cuartos. Y actualizadas, ¿no? ¿No son las mismas máquinas de hace 10 años atrás? No, no son las mismas máquinas y la verdad es que el proceso de entrega también está de alguna manera facilitado, porque antes el trabajo de vinculación de cada dispositivo con un alumno o alumna con sus datos se hacía en cada escuela al momento de la distribución y ahora ya viene hecho. Llegan en una caja con todos sus complementos, por supuesto, y con el nombre y apellido del alumno o alumna que es destinatario de esta herramienta que nosotros entendemos fundamental. Histórica, hombre, ha traído, ha generado, ha formado chicos maravillosos a partir de avanzar en su alfabetización digital. Ana Lidia, pasamos a la parte gremial. Si te parece, estás en la lista de la CTA al frente de la lista número 10, ¿es así? Sí, es así, tenemos elecciones en todo el país en realidad, la CTA de los trabajadores y trabajadoras tiene elecciones, nosotros elegimos de manera directa a nuestras conducciones a nivel nacional, provincial, y en nuestro caso la regional Necochea, Lobería, San Cayetano, que me toca encabezar como candidata a secretaria general por la lista 10. ¿Cuándo fue la anterior elección? Los mandatos son de 4 años, así que nosotros estamos terminando el primer mandato, ya como regional, porque antes dependíamos de Mar del Plata, desde hace 4 años nos constituimos como regional Necochea, Lobería, San Cayetano, y bueno, hemos conformado una lista que por supuesto tiene representación no solamente de los 3 distritos, sino de distintos sindicatos, que son sindicatos de base. Eso te iba a consultar, algunos de ellos, a que gremios involucran. Bueno, somos parte, el SUTEBA por supuesto, es parte de la CTA de los trabajadores y trabajadoras, el sindicato de maestranza, de casino, ANS, el sindicato de ADUNCE, de universitarios, recientemente se han incorporado la AJB, judiciales, y SICOP, profesionales de la salud, que hasta el año pasado eran parte de la CTA autónoma y por definiciones del Congreso han decidido su incorporación a la CTA de los trabajadores y trabajadoras. El SUTEPA, que es un sindicato que nuclea a trabajadores y trabajadoras del PAMI, SIGURA, que es de guardavidas, y ATE, desde su agrupación verde-blanca, también forma parte, desde hace tiempo ya, de nuestra central. Bueno, todos ellos más, afiliados y afiliadas independientes, organizados en el Frente Barrial de la CTA, mañana van a estar votando en mesas, una de ellas funcionando en San Cayetano, en la sede de la Jefatura Distrital de Educación, en donde también funcionan otros organismos de educación. En el SUTEPA Lobería, en el caso de Lobería, todos los afiliados y afiliadas de la CTA van a estar votando en ese lugar. Y en el caso de Necochea, hay más mesas, porque hay un padrón más numeroso en el distrito. Ahí va a haber una mesa funcionando en la JUE, donde votan los judiciales y a Dunce. Otra mesa en el SUTEPA Necochea, donde por supuesto votan todos los afiliados y afiliadas al SUTEPA, y también los afiliados a AMS Casinos. En el Ropero Solidario del Barrio Norte, que está en la avenida 74, al 2615, votan los afiliados de ATE y los afiliados al Frente Barrial e Independientes. En el Centro de Formación Profesional 401 de Quequén, ahí cerquita, pegadito a la delegación, votan los afiliados y afiliadas a SICOP y a SUTEPA y a SIGURA, que es el sindicato de guardavidas que te decía recién. Bueno, esas son las mesas que van a estar funcionando, son cuatro en total, en el distrito de Necochea. Y bueno, hemos trabajado en este tiempo, no solamente para conformar una lista que sea representativa de todos estos sindicatos de base y organizaciones que forman parte de la central, que por supuesto sea representativa también de los distritos que integran la regional, y una lista que asume la responsabilidad de conducción para los próximos cuatro años. Eso, ahora te quiero preguntar, ¿qué propone la lista 10? Bueno, nosotros tenemos como objetivo en la regional, por supuesto, no ser únicamente quienes seamos responsables de replicar las posiciones y las acciones convocadas desde la CTA Nacional o desde la CTA Provincial. Sino que además seamos capaces también de construir un diagnóstico de situación que tenga que ver con problemas que afectan a los trabajadores y trabajadoras del distrito, a ver también las oportunidades y hacer propositivos, a darle curso a esas propuestas a través del Consejo Deliberante, de cada uno de los distritos, o del Ministerio de Trabajo, por supuesto, cuando corresponda de hacer conocer esas situaciones y, bueno, y gestionar respuestas a los problemas a partir de los organismos de gobierno y legislativos de cada uno de los distritos. Hacemos una convocatoria a los afiliados, entonces, ¿la elección es el día? Es el día de mañana, de 8 a 18, en las mesas que te comentaba, y hay que presentarse con DNI para poder participar de la elección. Bueno, está hecha la convocatoria, si te queda algo para agregar, ¿cómo no? Bueno, en todo caso, me gustaría señalar esta conjunción, ¿no? Yo soy una convencida de que los trabajadores y trabajadoras necesitamos estar fuertemente organizados, hacer conocer nuestras propuestas también de solución a los problemas que afectan no únicamente a un sector del trabajo que forma parte de la central, sino a los trabajadores y trabajadoras en general, y para eso hace falta trabajar fuertemente vinculados con otras organizaciones como la CGT, como los movimientos sociales, en cada uno de los distritos. Algo que hemos hecho fundamentalmente durante los años de gobierno de Macri y Hidal, ¿no? Con acciones, con presencia en los distritos, desnaturalizando las injusticias, asumiendo también el compromiso con comunidades de distintos sectores de la ciudad que se ven afectadas por problemas, por ejemplo, por la calidad del agua o por las fumigaciones de los sectores periurbanos que quedan muy cercanos a las áreas de producción. Bueno, sobre todos estos temas nos comprometemos a seguir trabajando y para eso hace falta también contar con el acompañamiento de muchos compañeros y compañeras que mañana, entre las 8 y las 18 horas, se acerquen a votar. Ana Maricelic, muchos éxitos y gracias por la comunicación. Estamos en contacto. Bueno, muchas gracias a vos. Adiós. Gracias.